Atrévete, vamos, vamos a cambiar el mundo, yeah Vamos, vamos a hacerlo juntos, yeah No, tranqui, de cállame, la actitud está en mi Y como estás, que andas haciendo, a donde vas Que estoy de menos perderme en tus paradas Como, ya está la última parada Quiero viajar a donde el sol brille sobre el mar Y si me das nada más que una mirada Yo voy hasta la última parada No me conformaré Siempre voy por más, más, más Tengo una estrategia que atrae el éxito Un estilo práctico, un perfil magnético Lo que quieren ellas, lo que buscan ellos No lo dudo, es así, millones vienen tras de mí Junto a ti voy a estar Junto a ti no existe el mal Yo te confío en el mundo y un poco más Y otra mitad, más que amistad Al infinito voy Junto a ti quiero estar Junto a ti nada está mal Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Y ahora tú pones mi mundo de cabeza Solo tú viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento cuando me besas Un mar de mil colores Un mar de mil colores Navego sin temores Conquisto el horizonte Llego hasta el final Un cielo infinito Dibujo el paraíso Un cuento a mi manera Llego hasta el final Esto la vida es esto No es más que esto Hoy es mucho más Esto la vida es esto Lo que me toca Y hay algo más Y hay algo más Y encontré lo que buscaba Es la luz que enciende Cada sentimiento brillará por ti En todo momento solo cree en mí Y en lo que llevas dentro Y en tu fuerza interior Y si estamos juntas Nada es imposible Contigo mi mundo se vuelve increíble Y te pido perdón Por haber demorado tanto en hacer esta llamada Sé que es tarde en decírtelo Y te vengo a pedir perdón Por haber olvidado todas las promesas que jurabas Y ahora yo soy el perdedor Y te vengo a pedir perdón Voy a salir de tu espejo Tu boca a lo lejos me encontró Palabras te mueven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte Como me ves yo soy Como me ves yo soy Dejo el miedo atrás Porque sin duda Sé que Hoy, hoy, voy a soltar Hoy, hoy, aprenderé a volar El día brilla más Porque Hoy, hoy, lo mejor comienza Eres mi fuerza y mi motor Tú no lo pintas de color Quiero que estés cerca de mí Por nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer